El presidente municipal de Zacatecas, Alfredo Salazar, recalcó que en lo que va de la administración un total de 10 colonias del municipio han dejado de ser irregulares, pero aceptó que más de 60 no cuentan con certeza jurídica. Tenemos 220 colonias al inicio de esta administración que estaban en condiciones regulares, más aproximadamente 60 colonias que estaban en condiciones no regulares, de las cuales obviamente ahorita podemos hablar que alcanzamos a regularizar alrededor de 10 colonias más que se unen a esta posibilidad de contar con servicios básicos municipales en la lógica de brindarles esa certeza jurídica a las familias que viven en las mismas y que obviamente es responsabilidad de nosotros trabajar. Sí, obviamente aquí el problema inclusive que lo hemos estado manifestando en diversas ocasiones es mencionar que hemos hecho el llamado a la ciudadanía, sobre todo por que luego existen situaciones poco gratas donde vendedores de terrenos, inclusive los vemos anunciados a lo largo de las carreteras, de las calles que están ubicadas en la ciudad y que vemos que se vende terreno y aquí es donde sí incentivamos a la ciudadanía para que seamos muy cuidadosos en ese sentido, porque luego hay desafortunadamente situaciones donde el ciudadano compra un terreno en muy bajo costo, 10 mil pesos y que luego ese mismo terreno es vendido a dos o tres más o más personas y entran en un problema legal después quieren que el ayuntamiento les logre regularizar esa situación y obviamente pues es un problema de particulares precisamente porque no se siguen las medidas al respecto, aquí es muy importante y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que mejor se acerquen al ayuntamiento, vean que cuáles son las condiciones más adecuadas para que de ser posible se les pueda orientar y en un momento determinado ellos puedan tomar una decisión. Con imágenes de Hugo Leandro para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.